Sindicatos de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas realizaron una protesta esta mañana para denunciar incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte de las autoridades de dicha cartera de Estado. Dijeron de que entre los incumplimientos está el retraso en el pago de los viáticos para los trabajadores, el cual se estableció para 45 días, pero llevan seis meses sin recibirlo. También dijeron de que hay un retraso en la entrega de la canasta básica que quedó establecida para cada tres meses. Informaron que la Asamblea Legislativa aprobó 3.5 millones de dólares para cumplir con lo establecido en el contrato colectivo, pero que esto no se está llevando a cabo. Informaron que desde febrero de este año solicitan reuniones con el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, pero que no han tenido respuesta. Los sindicalistas afirman que son 1.800 trabajadores los que se verían afectados por el incumplimiento. Informó para La Prensa Grafica.com, Susana Peñate.